Pa' ganar dinero me fui de mojado Hoy que he regresado dices ya no soy de ti Que otro hombre es el dueño de tus besos Que el tiempo ha borrado lo que sentías por mí Pa' olvidarte me metí a una cantina Quise ahogar con vino mi dolor Porque dicen que el alcohol todo lo cura Pero entre copa y copa aumenta mi dolor Ya borracho seguía tomando Comencé a cantar y terminé llorando En vez de olvidar te veía en mi copa Pronuncié tu nombre y me chingué la honra Y entre copa y copa vacié la botella Y seguí a tomarlo pa' olvidarme de ella Sírvame las otras le dije al cantinero Quiero dar con vino todos sus recuerdos Y échale el ayo Así mi potro salvaje Y pa' olvidarte me metí a una cantina Quise ahogar con vino mi dolor Porque dicen que el alcohol todo lo cura Pero entre copa y copa aumenta mi dolor Ya borracho seguía tomando Comencé a cantar y terminé llorando En vez de olvidar te veía en mi copa Pronuncié tu nombre y me chingué la honra Y entre copa y copa vacié la botella Y seguía tomando pa' olvidarme de ella Sírvame las otras le dije al cantinero Quiero dar con vino todos sus recuerdos